Apoyo masivo a Salomé quien sufrió accidente mientras estaba en pleno programa en vivo. Algunos de los comentarios que ha recibido son de vergüenza. Otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera. Es totalmente normal. Posteriormente la cantante reveló detalles de lo sucedido y aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que lo siguen viendo como un tabú. Ella afirma que se trató de un experimento social de concientización. Lo que vieron ustedes ayer fue un experimento que hicimos junto a Cotex para concientizar a todas las personas sobre el sangrado menstrual y la educación menstrual. Es algo que desafortunadamente no solamente en Latinoamérica sino en el mundo lo vemos muy poco. Porque existe mucho tabú sobre este tema aún. Una de cada diez niñas no les gusta en el colegio por miedo a mancharse. Cuatro de cada diez niñas no tienen idea sobre educación menstrual, no saben cómo utilizar productos para el higiene menstrual. Entonces estos datos hay que darlos. Normalicemos lo normal. Ese es el mensaje que queremos darle. Gracias por su tiempo. Síguenos en arroba de todito news.